Porsche GTS Experience, circuito de Ascari, Málaga. Y tiene montados los frenos cerámicos. Es la primera vez que estoy en Ascari, así que voy a conocer el circuito con vosotros. El coche está configurado en estos momentos con el modo Sport Plus, que es el más radical de todos. Lleva el cambio de marcha siempre para llevar el motor lo más alto de vueltas posible. Los cambios son rapidísimos. El circuito está marcado con conos, como suele ser habitual, para indicar cuál es el punto de entrada, el vértice de la curva, de salida, las frenadas. El doble cono señala la frenada, ahora veréis uno. Aquí nos desvían porque aparte el circuito está cerrado para poder hacer fotos. Y una chicana. El coche se siente ligero, entra muy bien en las curvas, ya lo había probado por carretera. Vamos acá derecha. Esto es el paso por Meta. Ahora me he subido, estoy a bordo de un 911. Carrera 4 Cabriot GTS. Un momento que configure todo. Tengo activado el modo Sport Plus. La amortiguación en el ramo más firme. Hay cuatro instrumentos que no sé si se verá bien por el contraste que hay de luz. Tengo puesto ahora un indicador de fuerzas G. Es una de las opciones que se puede ver en la pantalla multimedia. La amortiguación. 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 Va primero, detrás del Baunkai Mangetes y luego estoy yo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.